Así es, estamos acá nuevamente en Laguna Blanca con los preparativos de lo que va a ser la 40ª Fiesta Nacional del Pomelo que está generando mucha expectativa, estamos hablando recién con el señor Intendente de esta hermosa localidad. El entusiasmo que están mostrando los gastronómicos, los artesanos, los pequeños emprendedores que sabemos que es importantísimo para ellos porque genera este dinamismo económico no solo en la localidad de Laguna Blanca sino en toda la región. Así que, bueno, los invitamos a todos a que participen el día sábado 12 y domingo 13 de octubre con el espectáculo musical La Noche del Sábado 12 a partir de las 19 horas. Así que bueno, acérquense temprano, es un fin de semana largo, justamente quisimos con esta fecha cambiar un poco la estacionalidad y seguir dando oportunidades a los trabajadores que viven de estos servicios básicos de turismo. Sí, la verdad que estamos contentos, está acompañando el tiempo también, así que día caluroso, cálido. Están trabajando a full, ya están en el armado de las carpas, así que están avanzando tranquilamente. Todo bajo la órbita de la organización del gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Turismo y de todos los ministerios, subsecretarías y todos los funcionarios. Un agradecimiento especial a ellos por el gran trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo y que hayan permitido también que hoy tengan las connotaciones que tiene la fiesta nacional del pomelo. Nosotros estamos contentos, felices, como siempre decimos, de ser parte de esto tan lindo que nos invitó hace muchos años el señor gobernador, que es a formar parte del modelo formoseño, que nos permite hacer este tipo de actividades y poder llegar felicidad al pueblo. Teniendo en cuenta el contexto nacional adverso que se están teniendo con medidas económicas y necrupulosas hacia la gente, hacia el que menos tiene, acá en Formosa se invierte en acción social, se invierte en la felicidad del pueblo.